¿Qué pasó adicto a la compra? ¿Cómo está mi gente linda? Hoy estaremos hablando de las mejores aspiradoras de ventana de Amazon, no te lo pierdas. Si eres nuevo en el canal te cuento que odiamos que pierdas tu dinero tan preciado, por eso hacemos reseñas comparando calidad, precio y opiniones de sus compradores para darte la mejor opción. Tendrás el link de Amazon de cada una de las aspiradoras en la descripción y en el primer comentario para que conozcas su precio y puedas detallarlas a mayor profundidad. Y comenzamos con la aspiradora de ventana número 5, la Karcher Window Bag WV2 Plus, una limpiadora de cristales de esta reconocida marca que nos hace parecer la limpieza como un juego de niños ahorrando tiempo y esfuerzo. Tiene un sistema de aspiración eléctrica, no tendrás problema con molestas gotas a la hora de limpiar ventanas y cristales. Su combinación de botella pulverizadora con limpiacristales hará que los vidrios queden completamente limpios, aparte de tener la posibilidad de usar la función de aspiración que se encarga de terminar de darle el toque final para que las ventanas queden limpias y relucientes. Es perfecta para espejos, ventanas, mamparas de ducha, baldosas y derrames líquidos. Según más de 8.000 compradores acumula 4.2 estrellas en Amazon y es una de las más vendidas de la plataforma. Seguimos con la aspiradora de ventana número 4, la Leif Hate, una marca poco conocida de electrodomésticos, nos ha sorprendido con esta limpiadora de ventanas y limpiacristales. Es perfecta para vidrios de gran tamaño, dejándonos una autonomía de hasta 35 minutos y una limpieza de 360 grados. Es perfecta si buscas dejar tus ventanas sin ningún tipo de marcas o gotas. Algo que nos encanta de este modelo es que al colocarlo en la ventana o superficie que queremos limpiar, llega a su potencia máxima, lo que nos ayuda bastante para dejar cualquier espacio sin manchas molestas. Incluye un palo para las ventanas más altas o lugares que no podamos alcanzar. Por cierto, suscríbete, vamos, que no se me olvide. Nuestra aspiradora ventana número 3 de hoy es la Karcher Back 1 Plus. Con uno de los mejores precios de la lista, esta limpiadora Karcher nos ofrece un peso súper reducido que nos ayuda a trabajar con poco esfuerzo, algo excelente si tienes que estar todo el día limpiando, ya que mejorará tu circulación a la hora de trabajar. Gracias a su aspiración eléctrica de agua, nos ofrece resultados sin manchas ni gotas y tiene un vaciado rápido y sencillo del depósito, sin que entres en contacto con el agua sucia. Este modelo es más compacto que el número 5 de la lista, por lo que si tienes manos pequeñas sería una excelente opción. Aunque la duración de su batería es un poco menor llegando a los 20 minutos, su relación calidad-precio es un excelente plus. Con más de 1.700 compradores acumula 4.4 de 5 estrellas. Continuamos con nuestra aspiradora de ventana número 2, la Vileda Windomatic. Una de las marcas de aspiradoras de ventana con más ventas de Amazon, nos trae un modelo bastante sencillo, pero con un precio difícil de igualar, llegando a costar menos de 50 euros o dólares, bastante por debajo de una aspiradora de ventana normal. Con una autonomía de hasta 40 minutos, es una de las que tiene la batería más duradera que nos permitirá limpiar hasta 120 ventanas si lo haces rápidamente. Ofrece una garantía de 2 años, lo que nos permite probar la aspiradora sin tener miedo de perder nuestro dinero por una mala compra. A lo largo de su doble labio de goma, se siente toda la potencia que esta aspiradora nos ofrece y hará que no quede ni una gota en las ventanas ni en los marcos. Algo que se aprecia bastante a la hora de hacer una limpieza de calidad, dejando un brillo perfecto y sin rayas. Mira por cierto, suscríbete, vamos, casi se me olvida de nuevo. Nuestra ganadora de hoy es la patrona aspiradora de ventana Bosch Glass Pack. Una marca que no deja de sorprendernos con sus aparatos para el hogar, desde herramientas de limpieza hasta electrodomésticos de cocina. Este limpia cristales nos viene en 3 modelos diferentes, comenzando por un precio de 50 euros o dólares, así que será también bastante accesible. Incluye varios cabezales para poder limpiar distintos tipos de superficie que nos permitirán limpiar ventanales en dos pasos. El primero, mezclando el producto limpiador con la botella de pulverización y echarlo sobre la superficie. Y el segundo, aspirar con nuestro glass bag. Es perfecta para ventanas interiores o exteriores, cristales o alicatos e incluso para derrames de líquidos que tengas en casa, así que no necesitarás una aspiradora de mano extra para estos trabajos. Según más de 1100 compradores acumula 4.3 de 5 estrellas y es nuestra mejor recomendación de hoy. Y bueno de todas las compras, siempre gracias por ver el video completo. Recuerda que tienes el link de Amazon abajo en la descripción y en el primer comentario para que conozcas su precio y puedas detallarlos a mayor profundidad. Y si te sirvió el video de algo, suscríbete, vamos, suscríbete.